¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Rey! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Rey! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva el Rey! ¡Viva la fe! 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 ¡